Hola, pues muy buenas tardes y muchas gracias. Espero que, a pesar de la hora, les pueda mantener con interés. Los miembros de este grupo de trabajo ya somos superiores. Tenemos esa categoría ya. Pues nada. Quería agradecer al Congreso y a todos ustedes, señorías, por el tiempo que me dan para compartir con ustedes la visión que tenemos en PWC y aportar algunas ideas que ayuden a alcanzar humildemente algunos acuerdos que puedan situar a España en la vanguardia de la recuperación europea. Primero, me presento, como decía el coordinador, soy Manuel Martín Espada, soy socio responsable de mercados en PWC y responsable, por tanto, del desarrollo de negocio y coordinación de las actividades con clientes. La firma a la que represento es una de las primeras empresas de servicios profesionales del mundo. Tenemos 235.000 empleados. Cada año contratamos a 60.000 a nivel mundial y estamos en 158 países. En España somos más de 5.000 personas, contratamos casi 1.000 al año y trabajamos en 20 oficinas que tenemos distribuidas por toda España. También trabajamos con 5.000 clientes y 1.000 de ellos los auditamos. Por tanto, trabajando con las administraciones públicas, con los clientes y con muy presente también el tercer sector, podemos tener una visión general de lo que está pasando y de la situación de nuestra economía. Para facilitar lo que voy a contar a continuación, básicamente daré unas pinceladas sobre nuestra visión sobre la situación económica. Luego pasaremos a profundizar un poco en los fondos europeos. Luego hemos desarrollado una relación de los sectores y las industrias donde pensamos que tiene más sentido invertir de cara a la generación de empleo y a la recuperación económica. Desde el punto de vista diagnóstico de la situación económica, tenía que decir que, en primer lugar, hoy las empresas españolas se encuentran mejor que en la crisis del 2008. Están más capitalizadas, son más robustas y tienen mejor acceso a la financiación. Pero es cierto que estamos ante una crisis sin precedentes. En los últimos 200 años solo hemos asistido tres veces a una caída del PIB como la que vamos a ver. Una vez fue en el año 1868 la gloriosa, 1896 la guerra de Cuba y en el año 36 la guerra civil. O sea, realmente son… hace mucho tiempo y nunca en el tiempo moderno vamos a encontrar una caída como la que estamos viendo. Si vemos un escenario positivo, por decir positivo o menos malo, es que podemos tener una caída del PIB del 10% con un 12% de déficit público y un paro o un desempleo superior al 20%. Pero si nos vamos al lado más negativo es posible que veamos caídas del 15% en el PIB con un desempleo superior al 23% y una deuda muy superior al 120% del PIB. Y pensamos que la crisis sanitaria ha pasado en gran medida, pero durante el verano la confianza de nuestros compatriotas subirá, pero no será suficiente porque todavía la incertidumbre, el repunte que hemos estado comentando un poco antes posible, va a generar un freno en el gasto de las empresas, en el gasto de inversión de las empresas y de los españoles. Y es que el reto es tremendo porque si nos centramos en el escenario central medio del Banco de España, cualquier empresa o la media de la caída de las empresas va a ser de un 20% de sus resultados. Pero hoy tenemos el mismo talento que hace cuatro meses o el mismo tejido productivo, por lo que creemos que tenemos que centrarnos en activar rápidamente ese tejido productivo. Y ahora más que nunca el tiempo es oro y hay que correr. La pandemia ha cambiado de forma dramática el entorno laboral en España. Veníamos durante el año 2014, 2014, de forma sostenida, mejorando la situación del empleo. Gracias a los ERTE y a los CES de actividad de los autónomos ha ayudado a parar un poco la sangría. Pero es cierto que en aquellos sectores donde el distanciamiento social todavía va a generar problemas de sostenibilidad del negocio, el desempleo será más persistente. Y todo viene porque en España tenemos un peso del sector industrial muy bajo. Desde el año 96 venimos cayendo en el peso del sector industrial y hemos perdido 5,4 puntos de PIB desde ese año cuando toda Europa ha crecido de media o ha decrecido de media en 3,9. No olvidemos que el PIB del sector industrial representa el 14% del PIB español cuando en Europa nos pedían tener un 20% para este año. Pero también veremos una crisis sin precedentes en las finanzas públicas con un déficit que subirá bruscamente al 10%. Pero yo creo que hay una oportunidad tremenda para hacer reformas en este país, modelos obsoletos que nunca nos hemos atrevido a atacar y que yo creo que la crisis nos va a obligar a ello. Y para eso nos van a ayudar bastante las ayudas que la Unión Europea pretende poner en marcha. Está pendiente de aprobar, pero el plan del Next Generation que le llama la Unión Europea, que supone una ingente cantidad de dinero, 750.000 millones, de los cuales 500.000 serán a fondo perdido y 250.000 serán préstamos, es tremenda. Pero es que a eso hay que sumar 540.000 millones ya aprobados de lo que le llaman la triple red de seguridad. 540.000 que incluyen los préstamos a empresas a través del Banco Europeo de Inversiones. ¿Cuánto va a tocar de esto a nuestro país? Pensamos que sin contar los préstamos del BEI podríamos llegar a 180.000 millones. La verdad es que 180.000 millones en esta crisis puede parecer difícil de gastar, pero los aseguro que gastarlo bien y de forma eficiente para apalancar el crecimiento es tremendamente difícil. Y no podemos perder esta oportunidad de gastar e invertir de forma eficiente el dinero. Y para eso pensamos que es clave tener una agenda compartida entre el sector público y el sector privado. En PWC llevamos muchísimos años abogando por este modelo y estamos convencidos que las administraciones y las empresas no pueden ser mundos antitéticos, sino que tienen que ser complementarios. Ahora mismo la administración tiene que ayudar a las empresas, es inevitable, pero también es cierto que estamos convencidos que las compañías y sus trabajadores son el motor para generar riqueza. Y si lo hacemos en un entorno de relación entre empresa y administración de mutua confianza y de transparencia, de esa forma podremos atraer inversiones y daremos la seguridad jurídica necesaria para que las empresas inviertan. Permítanme ahora detallar un poco en qué áreas pensamos que tienen que ser reforzadas todas las inversiones desde el punto de vista industrial. Es evidente que tenemos una oportunidad única para cambiar el modelo productivo. Es urgente cambiar, impulsar las nuevas tecnologías, la importancia de los emprendedores o hacer propuestas inaplazables para garantizar el empleo y la sostenibilidad de las empresas españolas. Pero hay que compatibilizar, apostar fuertemente por el turismo. No olvidemos que supone 14 puntos del PIB y es nuestra principal fuente de generación de riqueza. Pero al mismo tiempo y simultáneamente hay que reindustrializar España. A partir de criterios como el desarrollo sostenible, la transición ecológica y el liderazgo de la economía del conocimiento. Para ello nos tenemos que apalancar en Europa. ¿Por qué en Europa? Primero porque nos va a dar los fondos. Pero es que nos va a brindar un marco y unos objetivos claros que nos permitirán alcanzar, junto a nuestros socios y a nuestro principal mercado, que es el europeo, nos permitirán alcanzar los objetivos que nos planteamos. Como decía, hay que reindustrializar España porque el peso en el PIB todavía es muy bajo y tiene que crecer. Las claves de la competitividad española siguen siendo las mismas. Tenemos empresas pequeñas, fallamos en la inversión de Imasdemasi, seguimos invirtiendo en las empresas la mitad de lo que se invierte en la media de Europa. Y en los costes energéticos, que especialmente para las empresas electrointensivas realmente son altos. Tenemos unos costes que están un 50% por encima de países como Alemania o Francia. El COVID-19 ha generado una oportunidad, además, como sí define la Unión Europea, de relocalizar cadenas de suministro. Y aquí las empresas españolas tienen una gran oportunidad. Necesitamos atraer inversiones y expandir las que ya hay. Y para eso necesitamos fuertes incentivos a la localización de empresas, un fuerte plan de incentivos para el Imasdemasi, programas de ayuda a la digitalización y a la industria 4.0 y ayudas a la internacionalización de las pymes industriales españolas. Pero más allá de la industrialización en general, permítanme centrarnos en algunos sectores que son críticos. El primero es el sector de automoción. Es de sobra conocida a nivel mundial la importancia de este sector. Pero en España lo es más. 10 puntos del PIB, 17 plantas productivas, desgraciadamente 16 el año que viene, con el cierre de Nissan, 2,8 millones de vehículos al año, solo por detrás de Alemania, y 1,8 millones de empleos. Ayer mismo el presidente del Gobierno anunció un plan de 3.750 millones para impulsar el sector. A falta de conocer los detalles y la valoración de las empresas apunta a que es una iniciativa relevante y necesaria. En ese sector creemos que hay que actuar en dos frentes. Uno en el comercial. Tenemos el parque más antiguo de Europa, 13 años. Frente a nuestros colegas europeos que tienen ocho o nueve años de antigüedad del parque automovilístico. Eso supone unos incrementos de la contaminación, pero también un decremento de la seguridad de nuestros ciudadanos. Por eso es importante un plan de incentivos, como el que se ha anunciado en la presidencia del Gobierno, para la compra debía de forma directa, descuentos y mejora de la fiscalidad desde la neutralidad tecnológica. En el pasado los planes PIB movilizaron 1.200 millones de euros. Pero es importante resaltar que en esos planes PIB, por cada euro que invertía el Estado, se recuperaban entre 1,5 y 1,8 euros en impuestos, sin contar además la generación de empleo que producía. En el ámbito industrial tenemos un riesgo de deslocalización altísimo. Pero si hace dos años o un año el riesgo de deslocalización estaba en el norte de África o en los países del este, hoy el riesgo de deslocalización, como hemos visto recientemente con la planta de Nissan de Barcelona, está en Francia o en Alemania. Porque van a repatriar el tejido productivo a esos países. Por eso la inversión de las ayudas europeas tenemos que ser muy imaginativos en ellas. Porque primero esos países, esos competidores tendrán las mismas y además los centros de decisión están allí. Sin duda el nuevo plan de gobierno creo que es una buena señal y que es importante que sea suficiente tanto desde el punto de vista financiero como la profundidad de las medidas. Lo que pasa es que reforzar el sector auto no es incompatible con reforzar el sector turismo, que como decía es el 14 puntos del PIB. Genera 2,8 millones de empleos y ha tenido un impacto tremendo por el COVID-19. Todavía no sabemos cómo va a ser la temporada turística, no pinta bien, pero ni siquiera cómo acabará el año. Creo que debemos trabajar para que estas compañías refuercen sus infraestructuras, las modernicen y traigan un turismo de más calidad y más sostenible y más rentable. Necesario aplicar medidas también eficientes y laborales para mantener el empleo. Pero además también tendremos que mejorar el IVA en algunos de los puntos de la cadena de valor. Pero también desde el punto de vista sanitario habrá que crear corredores, sobre todo con la Unión Europea, para atraer rápidamente turistas extranjeros. Pero quiero mencionar que especialmente las comunidades autónomas insulares. El peligro o el peso del turismo es enorme y el impacto está siendo tremendo. Tenemos que hacer un esfuerzo titánico para restablecer la conectividad aérea que existía en la época pre-COVID. Las iniciativas alrededor del turismo deben contar con una fuerte coordinación a todos los niveles, autonómico, estatal, provincial y municipal. Y un sector muy vinculado al turismo es el transporte. También muy afectado y hay que dotarlo de medidas de liquidez hasta que se estabilice y recupere el mercado y la movilidad. Transporte de pasajeros es clave para recuperar el turismo. Hemos visto cómo compañías aéreas europeas han sido ayudadas por sus gobiernos en Alemania, en Holanda o en Francia. Hemos visto en el pasado el impacto de una desaparición como Spaner en el turismo insular. No podemos permitirnos un error como ese. Tenemos que asegurar el mantenimiento de los niveles de conectividad necesarios. Pero igual que el turismo hay una industria muy tractora de empleo y de riqueza, como es la de vivienda e infraestructuras. La vivienda e infraestructuras moviliza a las pymes y dinamiza el sector financiero a través de las hipotecas. Es fundamental permitir el acceso a la vivienda a un precio asequible. En España solo hay un 1,6% de vivienda social, frente al 15% que hay en Europa. Pero hay que facilitar el acceso también a los más jóvenes a adquirir vivienda, mediante garantías públicas, como sucede en Alemania o en el Reino Unido. Pero también hay que promocionar la vivienda de alquiler con una colaboración público-privada, movilizando suelo público y resolviendo algunos de los problemas fiscales de la vivienda en alquiler, como es la imposibilidad de repercutir el IVA de la promoción en el precio final del alquiler. El alquiler al final sube por esta razón del IVA. También hay que impulsar la rehabilitación de viviendas. Tenemos la tasa más baja de Europa en rehabilitación de viviendas y es también muy tractora de empleo. Pero además tenemos que dotar de seguridad jurídica y agilidad a los procesos administrativos, como la concesión de licencias o los planeamientos de ordenación urbana. En materia de infraestructura es clave también el desarrollo de nuevos proyectos que impulsen y generen empleo, para lo cual el contexto económico necesita de la colaboración público-privada. Es preciso explorar fórmulas como un fondo de infraestructuras para que permita capturar el volumen de fondos relevante. Todo lo que vengo mencionando sería imposible sin un sector financiero fuerte. Afortunadamente, el sector financiero es fuerte en estos momentos y es absolutamente clave para salir de esta crisis. Sin un sector financiero robusto que facilite el crédito, será imposible reconducir la situación. Es fundamental no tomar decisiones que debiliten el sector financiero porque va a ser imprescindible a medio y corto plazo. Muchas de las medidas que se adopten para la recuperación del tejido empresarial pasarán por la banca, en su función catalizadora y por su capacidad para prestar y controlar el destino de los fondos. El uso del sector financiero como instrumento de políticas globales debe haber acompañado de una claridad en las expectativas que tenemos de actuación para ese sector, los incentivos adecuados para las respuestas de las entidades financieras, una regulación clara para ofrecer certidumbre en este contexto de dificultad y adaptada desde España en aquellos puntos donde sea posible. Hasta aquí hemos visto los sectores que nos parecen relevantes, pero hay dos vectores absolutamente críticos que van a catalizar todos los anteriores. Por un lado, el impulso de energías limpias para la transición ecológica. La apuesta europea para lograr una salida justa y sostenible que ha denominado Europa Green Deal y que va a movilizar un billón de euros para los próximos siete años. España debería ser o debería convertirse en el hub principal del desarrollo de energías renovables. La nueva ley de cambio climático ya reconoce la generación de riqueza que genera. En este contexto, me atrevería a proponer tres ideas a la Administración. La primera es que gran parte de estos fondos van a ser de capital privado, porque las energías renovables ya son rentables. Por tanto, la Administración lo que tiene que ser es facilitadora del proceso. Y lo primero y principal es racionalizar, simplificar y digitalizar los procesos administrativos. En una situación de crisis como la que tenemos, no es permisible esperar dos o tres años a lanzar un proyecto de energía renovable. Pero la Administración también tiene que ser eficiente y ejemplarizante. No tiene sentido que la Administración vaya a la cola de la adopción de eficiencia energética y energías renovables. Debe ser eficiente en el gasto y debe traccionar esta industria que está asociada a la descarbonización. Y también debemos aprovechar los fondos que hay de reindustrialización para crear una industria puntera de alto valor añadido y una gran capacidad de exportación. No podemos perder la ola de movilidad sostenible, de almacenamiento de energía, del hidrógeno, etc. Y para materializar todo esto es necesario contar con un entorno regulatorio estable y previsible. Pero otro vector importante que va a catalizar todo esto es el sector de las nuevas tecnologías para liderar la transición digital. España no puede perder el tren de la transición digital. Es catalizador y hay que adoptar medidas que faciliten la inversión en empresas tecnológicas, la creación de un ecosistema de emprendimiento donde surjan compañías con potencial y punteras, donde Europa y España estamos a la cola en este mundo. Y habrá que tomar medidas fiscales adecuadas para dinamizar la localización de compañías tecnológicas en España. El año pasado la sede central de Europa para Google se fue a Lisboa. Tenemos que hacer cosas para que eso no suceda. Y hay que invertir en educación para dos cosas. Primero, para que las empresas dispongan de los perfiles adecuados, pero sobre todo para que en la transición digital nadie se quede atrás. Colectivos vulnerables que no disponen de conectividad, como hemos visto en esta crisis. Pymes que no cuentan con la tecnología adecuada o que no disponen de los recursos necesarios para invertir en la tecnología. Hasta aquí un poco el repaso por lo que queríamos referenciar de sectores críticos. Permítanme rápidamente unas conclusiones que resumen lo que venía diciendo. La economía vamos a entrar en una situación de recesión profunda que va a golpear duramente el mercado laboral. El principal objetivo va a ser el mantenimiento de la ocupación y la lucha por el desempleo. Salvaguardando la salud de los españoles, que es fundamental, es urgente ponerse en marcha y reactivar el país. No podemos perder el verano. Ahora la tarea primordial es reforzar nuestra oferta productiva con financiación, un marco tributario adecuado, eliminación de trabajas administrativas y un régimen laboral que ligue salarios y productividad para que se desarrollen proyectos innovadores, capaces de ser rentables y que participen en las estrategias digitales, medioambientales y sostenibles que dibujarán el futuro. Pero además necesitamos un sector financiero fuerte. Las entidades financieras están bien saneadas, tienen ratios de capital suficientes y son eficientes. Pero ante un escenario económico como el que se nos presenta, hay que promover medidas para que tengan liquidez, seguridad jurídica y regulatoria y eviten ruidos que dañen su credibilidad. Es muy importante trabajar en la reindustrialización, pero lo es mucho más en un momento donde la Unión Europea ha determinado que quiere tener una planta industrial que le dé garantías de suministro de productos esenciales para que no pase lo que ha pasado en esta crisis. Las empresas necesitan certidumbre y estabilidad. Son dos condiciones necesarias para afrontar cualquier tipo de inversión y mucho más en una situación como la que tenemos. En ese sentido, y con el mayor respeto a ustedes, señorías y a la soberanía popular, me atrevería a decir lo que atribuían a San Ignacio Loyola. En tiempo de turbación, no hacer mudanza. Cualquier caso, cualquier reforma, con mucho consenso, el mayor consenso posible, porque eso dará estabilidad y planificará mejor las inversiones. Dos últimos puntos, coordinador. No podemos permitirnos, como país, no aprovechar estas ayudas de la Unión Europea. Convendría ya tener programas nacionales, trabajos conjuntos con las Administraciones, preparar documentos. Los fondos van a venir ya, el calendario es claro. El semestre alemán se van a definir los reglamentos, pero es muy probable que no solo a primeros de enero, sino antes, se anticipen las ayudas, sobre todo a las empresas finales. Las empresas, además, tienen que conocer los mecanismos para optar a esas ayudas. Y, por último, no podemos dejar atrás a las personas y a los colectivos más vulnerables. Vivienda y digitalización son dos buenos ejemplos. Se puede avanzar en políticas que fomenten el acceso social a la vivienda, programas de colaboración público-privada para desarrollar viviendas en alquiler, flexibilización en el desarrollo del suelo, rehabilitación de viviendas para generar empleo. Y, de la misma forma, hay que potenciar el acceso a la población y a pymes para acceder a la tecnología, empezando por el sistema educativo y por la capacitación de conocimiento y habilidades. Ya, por finalizar, creemos que el momento es complicado, pero la oportunidad es importante. Estamos convencidos de que se abre una oportunidad para mejorar nuestro sistema productivo. Y creemos que avanzaremos más y mejor si las administraciones y las empresas trabajan juntas y generan confianza que se necesita para crecer de manera sostenible en un entorno que cada día es mucho más complejo. Muchísimas gracias.